bienvenidos a este nuevo canal y bueno chicos el vídeo de hoy es tan bajo y es bueno no tengo ni idea lo único que sé es que es bastante prontito ahora en mi país son bueno 41 ahora pero bueno que bueno ahora ya sí que sí que bueno el vídeo de hoy como estáis dando cuenta pues han metido en la 0.55 beta como dice aquí la metieron ayer pero ayer no pude porque o sea bueno por motivos pero no tan chicos mirad mi nombre lv lucky bete diréis qué significa eso viti es no es lv lucky va a la cosa lv barra lucky barra beta lo que pasa es que si no me cabría pero bueno tan tengo muy poquitas cositas ahí y chicos es porque tengo sabores porque me compré todo este pase vale porque tengo más infinitas vale en la beta y bueno pues eso pues buscar pues bueno en el día de hoy como os habéis dado ya muchos cuenta han metido un nuevo mapita que o sea que la beta abierta es que bueno en esta beta no ha habido cerrada y es este mapa que si os preguntáis si es un mapa de primera persona por lo que ahora tenemos dos mapas de nerf bueno este bueno si se ven que es de nerf bueno ya van cuatro mapas de nerf aunque bueno aunque bueno en este normal en esta vez se puede jugar este los otros demás sólo pueden crear este contenido y todo el mundo en la pero en la beta también damos el craps landing el ice caramba también que aún no lo he jugado que bueno me imagino no lo jugaré me imagino pero bueno también luego también vamos a ver todas unas cositas de esto pero en las misiones no hay nada tampoco creo que en las skins no nos han metido ni una aquí no os daos cuenta que no nos han metido ni una si no me equivoco no o sea no nos han metido ni una lo que sí nos han metido es que en el stand el normal han metido ya por fin la skin la skin especial de del del de la o sea vosotros sabéis que tenemos aquí aquí tenemos el jolín a ver si lo encuentro tenemos el no me lo puedo creer lo han quitado en última te imaginas bueno como no lo encuentro no sé por qué pero es el pixel este el pixel o sea el de blanco y negro pues lo han metido ya en chica en la ruleta gratis pero como ya esté en la beta me da una pereza volver a poner en la versión original y pues bueno para hacer antes de todo algo vamos a comprar muchas horas pero no 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 bueno 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 voy a aprovechar claro pues así que mejor la nueva oferta porque me da 3.800 utilizar para esto mira esto mira miren como suman mira como suman es que es increíble tiras porque bueno ya tengo todas esas esquinas de bonitas pero bueno pero bueno ahora sí que sí vamos a jugar el mapita esta y también voy a jugar No es que, tío, lo aventó en un ojo Ni una partida del mapa Del Ice Caramba Pero no, o sea, voy a crear Este mapa para Bueno, lo voy a crear de 32 personas Aunque primero voy a probar El Ice Caramba que yo aún no lo he probado Pues lo voy a probar yo ahora Primera vez y os lo voy a grabar Porque si, tío, yo aún no he probado este mapa O sea, lo he visto obviamente, pero No lo he probado, así que bueno, lo voy a probar Así que dejad un momentito que lo pruebo Vale, pues aquí lo tenemos Y es que, tío, es una buena estrada, de verdad Me encanta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, tío, se me movía, se me ha moviado ¿Qué? ¿Qué? ¿No me puedo mover? ¿Só puedo mover la cámara? ¿Qué? O sea, esperad ¿No es si estáis escuchando mi teclado? Esperad, tío No, tío, vaya, vaya bugueada, tío Tío, vaya tremenda bugueada De verdad A ver No sé ni qué ha pasado, la verdad Pero bueno Vale, vuelvo a probar con el Ice Caramba Empata No entiendo qué ha pasado Vamos a ver si ahora no está bugueado No me lo puedo creer ¿Qué es esto? No me lo puedo creer, tío Este bug, este bug no, tío Como solo puedo jugar El del nuevo No, le voy a matar a Stanley No entiendo, tío No entiendo qué pasa, tío Jolín Espera, voy a poner ahora De tres Y no, va Pero es que No entiendo, tío No se puede jugar No puedo jugar el mapa Tío Y el Ice Caramba Puedo jugar, tío No entiendo Pero vamos a ver O solo puedo jugar los Vener Yo me cago en todo Pero bueno Vale, aquí tenemos el mapa ¡Guau! ¡Qué locura! Como no me deja jugar ¡Ah, sí me deja! Vale, creo que Por lo que... ¡Ah! ¡Es una Dimension Base! ¡Ah, va! ¡Ah, mierda! Oye, pero es... Aquí tengo un mapa de miedo ¡Guau! ¡Hay un arma de Mr. Beast! ¡Ostras! ¿What a fe? ¡Ah, qué! ¡Hay como un fa... ¡Ah, vale! ¡Hay como un lava! Que si te caes ahí ¡Guau! Pero esa cinemática Ha sido muy rara eso Vale, tenemos la Warden Vale, quiero ver Cuánto quita por golpe La Mr. Beast Quiero ver Cuánto quita por golpe Este tío se ha cascado Un poquito raro, ¿eh? Este tío se ha quedado ahí Vale, voy a matar a este Vale, bien Hostia, ¿es crees? ¡Guau! Esa cinemática De cuando te caes Es una barbaridad No me ha matado el bot Me ha matado Un miserable bot No, tío No, tío Commander inaugurada, ¿eh? No No, tío Esta cinemática, bro Me encanta la cinemática No, tío Me la han robado ¿En serio? Y me mata, tío Ese... El bot ese rey Es un grata, ¿eh? No Oye, bro Los bots son los mejores Juegos de esta ropa ¡Bro! ¡Bro! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué contiene el escudo, además? No, ya está, tío Los bots son Me jodas Es que ahora nos dan Como cinco minutos Nos dan cinco minutos En esta ropa Nos dan cinco Puñeteros minutos Es una barbaridad Y aquí está el bot Aquí está el bot Con vida infinita Vale, no Voy a poner Se le escala Pero, perdón Se le mata muy rápido Al bot, ¿no? O sea, dan unas cosas Es verdad No, tío Es que No me dejan ni moverme No, el bot es un grata Siempre me pillan La del Mr. Beast ¿Ve? Como si no existiera Venga, va Quiero ver Lo que quita la Vaya, tengo ¿Cuánto quita de vida? Quiero ver cuánto quita ¡82! La Mr. Beast está chetada La Mr. Beast está chetadísima Buah O sea, si tú haces un torneo De este mapa Coges la de Mr. Beast Ya está Ya está muy rápido Esta es la arma Más chetada De todo el mapa Sin duda Me va con un ping esto Bueno, tengo la de Mr. Beast Claro, mientras otros No me pegan con esta arma Yo ya me los cargo De inmediato ¿Tiene pocas balas? Eso es verdad Es que sí Está chetada ¿Por qué lado? Es que tío Te matan Te matan en cero coma En este mapa Tío Ahí tengo la guardia Que no sé Bueno, la guardia Es que tío La Mr. Beast está chetada O sea, me mata siete personas No tío Es que Los bots Se cogen la arma Gracias a su No, se le ha robado un bot Por culpa de este Tío, no No, no, no No tío Los bots aquí dan un asco Tío, este mapa Creo que los bots Este es el mejor mapa Es que ellos se cogen La arma de Mr. Beast Tío Y se van ahí Ahí Se quedan ahí todo el día Pegándolo ¿Se juega esto en un torneo? ¿Tiene que ser? Una bazofia Bueno, esto en un torneo Imposible Que lo pongan Porque son Cinco minutos ¿Vale? Por partida ¡Sí, venga! ¡Sí, venga! Que hay bots Que sacan con 17 kills O 15 Pero Voy a robar Los bots aquí son los ratos Y va lentísimo Esto Lo paso Lo paso Bro que soy el que menos skills ha hecho Tío 30 voy El 30 voy Ya estoy en el distinto ¿Verdad? O sea Este Es el Maba el que mejor Juan bots, eh Tío Bro que el último Este No Los bots son los cracks aquí Los bots aquí son los cracks Son los cracks Son los cracks Y los bots Ya me he muerto 10 veces No, tío Es que los bots aquí en este Va a dar Asco tremendo, eh Asco tremendo Es que si Cuando mato a alguien Aún así No hace nada, tío Se escondía el rato Recupero, eh Recupero No, hombre Con esa Con esa mierda Con esa mierda ¿De qué quieres? Ya Te voy a matar Te voy a matar Pero que Aparece con el misterio Te aparece al lado Que yo Te aparece al lado Mía, tío Que me quiere matar, bro Que lo muestra Haciendo Tim Y no está al lado Eh, pero es que Este alien Da un asco, eh Este mapa No, este mapa No, este mapa No, yo, tío Este, este Este mapa No, yo Mierda de mapa, bro Es que mira Me va a matar Sin que tenga vida Ese tío ¿Cómo sobreviven, bro? No, ya está Son los bots No sé qué usan Para pegar tanto O sea, usan La Mr. Beast Lo sé, bro Es que la Mr. Beast Bro La Mr. Beast Que cojo yo No pega nada La suya Pega un huevo Bro Lo que he estudiado Yo a 11 minutos Lo voy a dejar Poniendo por aquí Este es el peor Mapa De toda la humanidad Por los bots O sea, si no estuvieran Los bots Este mapa No sería de una mierda Porque aquí los bots Son Invencibles Los bots Están así 5 kills a la vez Claro que sí Pues bueno Esos son los bots Los bots Están evolucionando Ya verás Ya verás Que en unos dos meses Ya van a hacer Que los bots Puedan hacer emotos especiales Pero bueno Ah, es que sí Hasta aquí el video de hoy Si os ha gustado No lo dejad Y comentaros Que los sistemas Con bots Es una tremenda Música